Música 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 ¡Gracias! A mi entender fuimos muy superiores al rival en el arranque, con toda justicia obtuvimos una ventaja parcial, después cometemos errores que evidentemente tienen que ver con el bagaje y el aprendizaje que todo futbolista debe de tener, porque Luis Romo no estaba en condiciones de seguir, y no es apelar al antideportivismo, pero sí es apelar al oficio que es necesario en el juego, y es tirarte adentro de la cancha, esperar a que entren las asistencias y que te saquen en camilla, y que eso te permita hacer tiempo para poder ajustar y no quedarte en inferioridad numérica. Con esa inferioridad numérica, en el primer tiro a portería del rival, y con un desvío, encuentran el empate sin merecerlo, esa es la realidad. Y después el partido todavía se torna más cuesta arriba con la expulsión de Víctor Milke, intentamos, con muy poco nos hacen el segundo gol y después tuvimos la máxima oportunidad que existe en el fútbol para acceder al empate, que era el penal, no lo pudimos concretar, y ya sobre la hora ellos pudieron sentenciar el triunfo con un gol más. Entonces, aquí creo que sí cabe perfectamente ese popular dicho mexicano que al perro más flaco se le cargan las pulgas, y creo que evidentemente hoy fue una muestra contundente de ello, ¿no? Venimos arrastrando una situación muy crítica, muy complicada, y que sí resulta casi imposible descifrar, ¿no? Yo te puedo decir que en los años que tengo inmerso en esta industria, contando todos los partidos amateurs que he jugado, que mira que son muchos, nunca había visto uno tan accidentado como este, ¿no? Pero bueno, pues así es el fútbol, y ni modo, hay que levantar la cara y mantenerse firmes, ¿no? En nuestras convicciones y en los valores que siempre nos han distinguido. ¿Tú seguirás? Sí, por supuesto, por supuesto. Al final yo creo que es la convicción de que la directiva pues se analiza y no se basa nada más en los resultados, ve el funcionamiento, ve la credibilidad del plantel hacia el cuerpo técnico, y quiero pensar que es por eso por lo que nos han mantenido al frente del grupo. Evidentemente en unas situaciones tan críticas bien lo defines, y es así, y yo las reglas, si bien no están escritas porque no son reglas, pues todos sabemos que ante una situación adversa lo más probable es que se prescinda del cuerpo técnico, ¿no? Por ahora no ha pasado por algo, ¿no? Señal de que nos distinguen, ellos aprecian esos valores, aprecian el que no dejamos de trabajar, el que todos los días tratamos de ser mejores, el que constantemente intentamos proveer a los futbolistas de las mejores herramientas. Me da la impresión, o quiero pensar que es por eso, por lo que no se ha tomado una decisión, y eso evidentemente lo valoramos y lo agradecemos mucho, ¿no? Pues de ese tema como tal no se ha hablado, o sea, al final se habló de seguir compitiendo, de mantenerse en competencia y de tratar de revertir la situación. Hoy desafortunadamente no se pudo. Hasta ahora es todo lo que te pudo decir. Con permiso, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que para mí lo más importante, como ya lo dije la vez pasada, es sumar de uno y de tres. Creo que siempre hay algo que mejorar, evidentemente. Creo que las oportunidades que tuvo Querétaro fueron por errores de nosotros, de dos malas vigilancias, la del penal y la del gol. De ahí en fuera no tuvimos ningún problema contrarrestando al Querétaro, incluso cuando ellos estaban completos. Teníamos la posición de la pelota, estábamos terminando muchas jugadas. Creo que en general fuimos superiores a ellos, con 10 y con 11. Pero sí creo que nos hace falta mejorar, porque esas dos vigilancias que no tuvimos acertadas nos pudieron haber costado hasta el partido. Entonces, con 10 me gustó mucho mi equipo porque no se relajó en ningún momento. Siguió apretando, siguió teniendo la pelota, en ningún momento se relajó. Siempre intentó jugar, siempre intentó apretarlos, siempre intentó recuperar la pelota lo más rápido que se pudiera. Y creo que lo más importante para nosotros son los tres puntos, porque nos está alejando de donde no queremos estar y nos está acercando mucho más rápido al objetivo, que para mí los rivales que están enfrente no me cuentan. Me cuentan más que sumemos de uno y de tres, del local o de visitante. En esta ocasión tocó de tres, la vez pasada tocó de uno, pero creo que para mí lo más importante es sumar. La misma, la misma, no lo voy a cambiar, no voy a cambiar el objetivo. El objetivo, como cada ocho días me pueden llegar a preguntar, y tú has estado aquí, y muchos de ustedes han estado aquí, yo hasta que no tenga la permanencia en las manos totalmente matemática, no voy a dejar de pensar en ello. Y no voy a pensar en la siguiente temporada, porque como dije en la rueda de prensa, para mí no me gusta ni pensar en el pasado ni esto, son realidades virtuales, pensar en el futuro y a ver a quién me van a traer o a quién no me van a traer, y pensar en el pasado tampoco, y pensar en Veracruz tampoco, porque respeto mucho a los equipos, a mí no me gusta opinar de nadie más. Veracruz debe de hacer su torneo, nosotros hacemos el nuestro, pero nosotros nos enfocamos en la presencia plena y el cada día. ¡Suscríbete al canal!